Elías trabaja en el sector informal en el centro de San Salvador. Con ingresos limitados y con una familia de cuatro, asegura que con su salario cubre lo que puede. Pines nuevos, llantas nuevas, russadas. La comida que es para la semana, entre eso se gasta aproximadamente de 50 a 70 dólares. Están los gastos de los niños, son tres niños. Ahí se nos dificulta bastante. Según datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2022, el salario promedio de los trabajadores es de 377 dólares. Con ingresos bajos, Elías cuenta que ahorrar no puede, pero ha logrado sortear algunos gastos. ¿Dónde viven es propio o alquilan? Ah, es prácticamente de la mamá. Si nosotros pagáramos alquiler, quizás solo frijoles y tortillas comiéramos. Con bajos ingresos, ahorrar o gastar menos no son alternativas para los hogares, por lo que expertos recomiendan buscar otras opciones. Tú estás en el tema del salario mínimo, no es un tema de administración, no es un tema de presupuestar, es un tema de qué habilidades puedo conseguir yo para alejarme del salario mínimo. O sea, la salida ahí es incrementar los ingresos. Las alternativas para buscar ingresos adicionales al salario son diversas y de acuerdo a las posibilidades que cada uno pueda tener. Tú puedes poner una tienda online, no tener absolutamente nada, tomar fotos y contratar un delivery de moto. Ahora hay un montón, que es la primera parte en la parte logística, es también tener una moto y poder empezar a hacer deliveries en tu tiempo libre, para tener un complemento de tu ingreso. Y hay muchos que ya lo están haciendo. Manuel gana el mínimo, pero ha buscado formas de mejorar sus finanzas. Gracias a Dios que tengo varios ingresos extra más, aparte de mi sueldo fijo. Porque hago negocios, por ser encomendista, venir a dejar zapatos aquí a San Salvador, por cada viaje me paga cinco dólares extra, siete dólares, ocho, dependiendo de la distancia y los zapatos que entrego. Los especialistas en finanzas recomiendan que emprender también es una opción para generar ingresos adicionales, siempre y cuando se haga con fondos que no requieran una deuda. Para El Noticiero, Raquel Herrera.